el oregano aquí lo tenemos que ya le decía que el oreganito se mezcla con este este también lo usan en la comida pero también es famoso para usarlo en los testes este este oregano con el oreganito también sirve para la gastritis cuando uno está mal de la gastritis uno mezcla este este con el oro el oreganito pequeño y le puede sanar la gastritis también para la diarrea para los niños y también lo usamos en la comida con menos cantidad este es el famoso oregano así que puede usarlo